Chico, la nota cada vez se pone más divertida porque tendremos la entrevista que le hizo nuestro compañero Sebastián a Waldo King. Resulta y acontece que al parecer Angelina Jolie sigue pasando por un mal momento y es que su salud cada vez se deteriora más. Y como siempre, todo esto y más en Que No Pare La Nota. Que No Pare La Nota, hoy 15 horas, solo por Majestad Televisión. ¡Gracias!